Hola amigos, otro video para el canal, no estuve haciendo demasiado porque estuve editando el video del evento que hicimos el sábado, que tengo mucho material bastante largo, bueno les cuento que ya sabe todo el mundo, pero viene bien, apareció Ho a partir de hoy hasta el 12 de diciembre lo tenemos en incursiones, ya está en la NUS, ya estamos organizando para ver si le podemos dar, creo que entre 12 personas más o menos que tengan un nivel más o menos parejo, arriba de 30 va bien, si no yo tengo que hacer un poco más de persona, es bastante fuerte, no es de bujía, pero tampoco es los perros ni las demás aves. El mejor atacante de Ho Ho es Golem, porque es vulnerable a Roca totalmente, provoca el doble de daño Roca, así que un Golem con Lanzarroca y Roca afilada es lo ideal, después de eso ya pasamos directamente a un Raikou, porque también es vulnerable a los tipos eléctricos, el Raikou con Impact Truel y Volteo Cruel también le hace bastante daño y si no los Tyranitar, el Tyranitar que tiene Roca afilada, por más que triturar no sea súper eficaz, el Roca afilada le va a hacer bastante daño, así que lo mejor sería poner para mí dos Golem, si tienen, más o menos que tengan con buenos CP, dos Golem, dos Tyranitar y dos eléctricos o puede ser también algún Vaporeon que tengan fuerte o un Suicune que hayan papoteado y también va muy bien, aunque el mayor daño se lo provoca a Roca, así que Golem con Lanzarroca y Roca afilada es particularmente lo que yo voy a usar, tengo tres Golem de 2400 CP más o menos, los tres con Roca afilada y Lanzarroca y con uno si ve arriba del 90 los tres, uno 98, otro 93, así que calculo que con eso vamos a andar bien, el máximo, el 100% de Roca es el que va a tener 2222, así que es fácil saber cual va a ser un 100% y lo tendremos hasta el 12 de diciembre con nosotros, así que bueno, hay que aprovechar, apurarse, el grupo hoy espero que organice varias impulsiones porque ya Suicune me tenía aburrido realmente, ya tengo varios, ya transferí varios también, me quedé con uno 98, así que espero hacer unas buenas grabaciones de la captura y nada, seguir disfrutando del juego que se está poniendo otra vez bien, está bueno, están por largar la tercera generación y hoy les pongo el video del evento del sábado, que estuvo buenísimo, a pesar de que tuvimos algunas cosas épicas malas, como ir a buscar un Ogo en taxi, tres taxis a Núñez y llegar y justo salió Farfetch'd y un Ogo desapareció, así que eso fue un maldazo a más fría, pero lo superamos y seguimos después, trabajamos bárbaros, atrapamos muchos buenos Pokémon, así que bueno, espero que les guste, que les sirva y nos seguimos viendo, les mando un beso, adiós.